Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Muly, vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos para el partidito frente al Bilbao. Así que, muy bien, Bilbao y después contra el Olympique de Marsella. Vamos a darle a continuar para llegar a la hora del partido, porque realmente no estamos en la hora del partido. No quiero cambiarme de equipo, qué manía. Quiero llevar mi zolciña al campeón de la Champions League. No sé si va a ser posible, no va a ser posible, pero bueno, vamos a intentarlo. Todo parece bien encaminado para pasar de ronda de Champions. Así que, bueno, ya hemos pasado de ronda, yo creo. Campillo lesionado, volvemos con la mierda esta de Campillo lesionado. Vamos a meter doble delantero, vamos a meter a Rubio. ¿Vale? Qué manía tiene esto de cambiarse todo completamente. Vale, del resto están todos perfectos, así que nada, simplemente quitar a Campillo. Vamos a meter a... No sé, a Moreno, por ejemplo. Y... ¡Oh! Me ha fallado una cosa. En un entrenamiento me había subido Villarejo a 99. No le he debido de dar a guardar el otro día y cerré la aplicación. Cago en la mar, salada. No debí de darle a guardar. Y es que está puntito. No me fastidies que... Que esto. El último partido que jugué contra el Barcelona. Que empate. Bueno, no sé. Espero que no repetirme. No se me ha guardado. Cosas que pasan, cosas del directo. Pero bueno, Villarejo llegó a 99. A valoración de 99. Os lo prometo. Yo lo he visto con mis propios ojos. Yo lo he visto. De hecho, no sé si fue en vídeo o no fue en vídeo. Bueno, inicialmente... Tienen a Denis Suárez, que se lo vendimos a nosotros como mejor jugador. Deberíamos poder ganarles sin ningún problema. Deberíamos. Pero bueno, siempre tenemos ese inconveniente. Y nunca se sabe si lo vamos a conseguir o no. Porque a pesar de darle mil vueltas en valoraciones. Pues tenemos ahí... Problemitas. Ya visteis contra el Alaves. Pero bueno. A ver. Nos cae ahí el balón. David Martínez. Se la pasa para Van de Beek de... Van de Beek. Omar. Ay, el palo. El rechace. No lo cogemos. Nos cae ahí. Podemos tener otra opción. Martín la coge en la banda. Martín que la puede centrar. No nos da para centrar ese baloncito. Qué pena, penita, pena. Unai Olmo, amigo. Te estás luciendo un poquito, eh. Llevo un par de partiditos. Que me está tocando un poquito la moral. David Martínez. Para Rafa Martínez. La... ¡Uf! ¡Uf! Vaya tiro de Omar. Vaya tiro de Omar. Creo que fue Omar, eh. Desde mi punto de vista creo que fue Omar. Es verdad. He aprendido, gracias a uno de vosotros. He aprendido que... ¿Cómo es esto? Mejorar aquí. Puedo poner como segundo delantero. Y este en vez de delantero voy a poner delantero rematador. Falso nueve. Vamos a poner así. Defensa general. Defensa general. Lateral. Lateral ofensivo. Lateral. Medio centro general. Medio centro recuperador. Todo terreno. Media punta. Ahí. Se pueden hacer cambios que yo no lo sabía. Muchas gracias a vosotros. Vamos ahí todo terreno. Si se cansa un poquito, pues se cansa un poquito. No pasa nada. Vamos a darle ahí a continuar. Hay que ir aprendiendo. Gracias a uno de vosotros me dejó un enlace de un... De otro canal. Y lo he aprendido. Y es de lo que yo me estaba quejando. De que al final todo se juega igual. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Hay que ir mejorando ahí. Y nos vamos al descanso. Nos vamos al descanso con un 0-0. Y con solo una oportunidad. Creo que fue. Así que bastante mal. Batería ahí. Tocando la moralcilla. Y... Unai Olmo me preocupa. Igual meto... Igual meto a Jellabert o a Díaz. Y si meto a Jellabert. Pues pongo a Martín de central. Que está jugando bastante bien. Sale López. Entra González. Y... De hecho creo que sí. Vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio. Porque me preocupa un poquito. Vamos a meter a Jellabert. Vamos a meter a Martín ahí de central. Y... No sé. No sé si meter... Vamos a meter a Omar arriba. Metemos a Van de Beek. Y pongo... A Ruiz. A Fabián Ruiz. Pero lo voy a poner en banda. ¿Vale? Y vamos a darle a continuar. Esperar un momento. Las instrucciones. Aquí que nos tire Omar los penaltis. Van de Beek. ¿O es Rubio? No. No es Rubio. Los penaltis. No sé. No sale Rubio. Ah, vale. Que lo acabo de cambiar. Qué burro estoy. Vale. Vamos a ver así. ¿Cómo están las instrucciones? La... Falso 9. Delantero general. Segundo delantero. Vamos a ponerle media punta. Y... Y ahí está. Vale. Es en función de la posición. Central constructor. Central creativo. Vale. Ahí está. Vamos a poner a Rafa Martínez como lateral ofensivo. Y a este también. ¿Vale? Yo creo que puede ser positivo. Y... Y el haber ya... Ahí está. Vale. Perfecto. Vamos a ver si con esto conseguimos un poquito más de incidencia. Pero... A ver si es de córner. A ver si el gol nos viene de córner. Nos ponemos por delante. ¿O no? ¡Uy! Nos la paran. Le cae a Van de Beek. Van de Beek puede abrir a la banda. Tira. Al palo. Rozando el palo. Nada, nada, nada. Nos vamos con un empate contra un atletic de Bilbao que se nos aproxima. Bueno, no se nos aproxima. Nada, final del partido. Qué pena. Y el haber no la pone. Odental. Y nada. Final del partido. Un 0-0 frente al Bilbao que nos deberíamos haber llevado el partidito. No tiene gran equipo, ¿eh? No tiene gran equipo el Bilbao, pero nos ha fastidiado ahí. Nos ha fastidiado. Han ganado el Barcelona. Han ganado el Real Madrid. Se nos separa un poquito más del Interacto. No vamos a conseguir la victoria esta temporada. Pero bueno, cosas que pasan. No vamos a ganar la Liga ni de ajo porque el Barcelona está intratable. Hemos robado un empate y no sé si fue el Getafe también o el Eibar o algo así. A ver si nos clasificamos para Champions y nos damos con un canto en los dientes. Vamos a ver. Táctica frente al Olympique de Marsella. En principio puedo hacer rotaciones. Vamos a meter ahí. Vamos a meter a Agustín Martínez. ¿Y quién más podemos meter? Podemos quitar a Borja Barrenetzea por Díaz. Podemos meter a Jelaber ahí. Y podemos convocar por Rafa Martínez ahí. Podemos convocar a este. Morey Van de Beek. Vamos a quitar a este. Así un par de cambios. Se supone que estamos clasificados. Entonces, aún así, deberíamos lograr un poquito por encima. Agustín Martínez. Vamos a poner este delantero-Goya. Segundo delantero. Y el resto, pues igual. Así, tal cual. Yo creo que así vamos bien. Fabián Ruiz en el centro. Las instrucciones de quién tira, quién no tira, de la BERT va a ser Agustín Martínez. Me da igual que seas delantero y me pueda rematar. Y Agustín Martínez tira ahí todo. Rubio tira los penaltis. Y Villarejo capitano. Capitano Villarejo. Vamos ahí. Vamos a darle a continuar. A ver si tenemos suerte o no tenemos suerte en este partidito. Bamba. Tal. Cama binga. Vale. Juegan con... Yo creo que la misma alineación que en el anterior partido. Saltamos ya la musiquita. Saltamos la entrada. Empiezan ellos presionando un poquito más. Y efectivamente, yo creo que estamos clasificados. Porque ellos tienen dos puntos. Si ganasen dos partidos se pondrían con ocho. Nosotros ya tenemos diez. Así que estamos clasificados. Están bien hechas las rotaciones. Tenía una última oportunidad contra el Bayern. Pero bueno, Fabián Ruiz y gol de Fabián Ruiz. Golito de Fabián Ruiz para empezar el partidito en el minuto diez. Nos ponemos por delante. Espectacular. Espectacular. El Real Madrid acaba de meter también. Así que se pone uno cero. Ellos van ganando en posesión. Nosotros en tiros. Bueno, ahí está la pelea. Ahí está la peleita. Me da a mí que Martín va a ser el primer cambio junto con Odental. Si metemos un segundo gol, pues lo hago nada más en el descanso. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, chicos. Fabián Ruiz se la tira desde su casa al palo. ¡Uh, uh, uh! Odental. Eh, Martín. Es gente muy importante. Y creo que Rubio está jugando. Pues podemos quitar a Rubio, aunque hemos quitado en el último partido. Igual se está jugando Holland. ¡Ay, al palo! ¡Qué pena! Agustín Martínez pudo haber metido su golito. Eh, está jugando Holland. Pues podemos quitar a Holland por no quitar a Rubio, que lo quitamos en el último partido. Y Holland está jugando un poquito peor. Vale, sin más. Hay que dar racionamiento a la gente. Minuto cuarenta y seis. Esto es descanso. Vale. Vamos a darle un poquito a continuar. Y voy a hacer ya. Eh... Dije Martín, dije Odental, pero igual David Martínez. ¿No? En vez de Holland. Vamos a... Ya que hemos metido a Marín. Pues vamos a... A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a quitar a Odental. Vamos a quitar a David Martínez. Que podemos hacer alguna virguería. Y vamos a meter a Gracia del lateral. ¿Qué os parece Gracia del lateral? Vamos a meter a Gracia del lateral. Yo creo que el triple cambio va a ser ese. Me da igual que Fabián Ruiz tenga amarilla. Si no, ya haremos virguerías. Y este, no sé... Sé qué tal. A ver, instrucciones no. Posiciones. Medio centro general. Medio centro recuperador. Todo terreno. Media punta. Debería jugar ahí. Y podemos... No sé cómo poner esto. No sé cómo poner... Este no puede jugar de extremo. Puede jugar aquí. Este puede jugar acá. Este puede jugar acá. Puedo jugar con el triple delantero. Y esto así. Arriesgando al máximo posible. Delantero boya. Rematador. Delantero general. Rematador. Falso 9. Media punta. Pero media punta. Puedes jugar un poquito más allá. Y este de falso 9. Ahí. Vamos a poner... Este puede jugar ahí. Yo creo que así puede estar bastante bien. A ver, Holland. A ver, Holland. ¿Qué tal? Y este... Perfecto. Vamos ahí. Descanso. Triple cambio que hacemos. Uy, perdemos ya el primer balón. Esto no me gusta. Pero bueno, aunque perdamos el partido tampoco va a pasar nada trascendental, chicos. El Bayern va ganando 4-0. Es decir, no está con 9 puntos. Tiene que estar como... Como nosotros, ¿no? Bueno, como nosotros no. Tendría... Tendría 11 puntos. 11 o 12. Yo creo que 11. Pero bueno. Vamos a ver. Yelaber la pone. Yelaber la... Rematan ahí. Remata y remate. No hay remate. La logran sacar. La logran sacar. Gracia. Bueno, bueno, bueno. Van a quitar a Rongier. Le damos a pasar esto. Tenemos aún más tiros. Y... Y a ver qué pasa. Gracia. Ruiz. Seguimos hacia adelante. Holland. Uy. Agustín Martínez. Agustín Martínez avanza. Agustín Martínez. Oh. Se la pasa atrás a Fabián Ruiz. Fabián Ruiz hace un aclarado. La tiene el solito. Solo delante el portero. Y... Golito, golito, golito de Fabián Ruiz. Chiquetes. Nos ponemos por delante. Otra vez. 2-0. Doblete de Fabián Ruiz. Espectacular partido de Fabián Ruiz. Que se llevará el MVP en el minuto 75 que estamos. Podemos llegar al final del partido. Va a centrar Agustín Martínez. Agustín Martínez. Uy. Vamos a ver las instrucciones. Un segundo. Que es bastante importante. Oh. Agustín Martínez lanzando todo. Claro, no le hemos cambiado. Pues ya está. No pasa nada. Todo el mundo cambiando ahí. Jugando. Vale, vale, vale. Nos... Nos llevamos un buen... Un buen partidito. 2-0. Agustín Martínez puede tener su última opción de falta. La centra. Muy mal centrado. La coge el portero Magnan. Y no pasa nada. Vale. El Real Madrid va ganando 1-3 al Manchester United. El Barcelona va ganando al Sporting de Lisboa. 3-1. Vamos ganando los españoles. No sé si hay algún español más. No lo he visto. Uy. Y final del partidito. Final del partidito. No tuvimos suerte contra el Bilbao. Pero sí hemos tenido esa suerte contra el Marsella. Así que espectacular, chicos. Nos clasificamos sobradamente. ¿Hay algún español más? ¿Algún equipo? El Atlético de Madrid que perdió 4-0. Y... Y no vamos a ver la clasificación. Vamos a pasar ya hasta el siguiente partidito. El Villarreal contra el Genta. Ganado 4-0. Y... Contra el Real Madrid el siguiente partido. Contra el Real Madrid. Contra el... Todo poderoso. Vamos a ver si podemos entrenar o no podemos entrenar. Creo que no hemos entrenado. Podemos entrenar, chicos. Vamos a ver todo. A ver si Villarejo vuelve al 99. Yo no sé si he vuelto a grabar este vídeo o no. Si es así os pido disculpas. Seguramente en el último vídeo haya tenido algún fallo. Pero bueno. No sé. No sé. No sé. Agustín Martínez está a tiro de piedra. ¿Villarejo ya ha subido? Os prometo que Villarejo yo lo vi arriba, ¿eh? Bantería legendaria. No voy a poder grabar otro vídeo a continuación. Villarejo 99. Lo estáis viendo. Lo estáis viendo. Lo estáis palpando. Y puede subir Carlos Martín. A ver si vamos a... A las moneditas. Y luego pauso el vídeo un segundito. Hago un pequeño corte. Y vemos el vídeo de publicidad. Veo el vídeo de publicidad. Y vemos el resultado. A ver si Carlos Martín sube. O no sube. Agustín Martínez ahí sube a 94. Espectacular la delantera que tenemos. Y luego me dicen que no. Deni San. Odental sube a 92. Espectacular. Fabia. Fran Rubio va a subir también dentro de poquito. No sé si con este vídeo no. Vamos a hacer la pausa, ¿vale? Ya estamos aquí, chicos. A ver si nos sube o no nos sube el señorito Martín. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no va a subir. Estamos entrenando bastante bien. Moi Busquets parece que ha subido ahí a 84. Me va a venir muy bien Moi Busquets. Y ya podremos desprendernos de el señorito Odriozola. Fran Rubio en el siguiente vídeo, ¿eh? No le voy a dar, no le voy a dar. Y Carlos Martín parece que también. Kian Ujolan está próximo del 98, chicos. Es que es espectacular este equipo. Es espectacular. Villarejo parece que puede ir subiendo. No creo que supere los... No llegue a los 100. A ver si tengo algún jugador que llegue a los 100. Sería mega espectacular. La verdad. Vamos a aproximarnos al día del partido. A ver qué pasa. Va ganando el Valladolid. Ya estamos en minuto 16 de vídeo. Así que nos queda poquito. Voy a llegar al día del partido. Gana el Atlético en Madrid. Y voy a ver un momento las clasificaciones. A ver. Vista previo del próximo partido contra el Real Madrid. Y vamos a ver cómo juega el Real Madrid. Con Kimmich, con Valverde, con Casemiro. Con Baram, con Rodrigo, con Kroos, con... Wegener. Han fichado a Wegener. Vamos a ver. No puedo... Quiero ver el Real Madrid. Quiero ver el Real Madrid. Plantilla. A ver qué delanteros tienen. Solo tienen a Timo Werner y a Junior. A Vinicius Junior, ¿eh? Lucas Vázquez. Lo siguen conservando ahí. Me parece bien. Bale también. Ocampos. Tienen a Ocampos. Ataques... Ataques Fusa a Kubo. Lo han subido por fin. Brahim Díaz. Isco. Oliver Torres. Puede ser Oliver Torres. Oliver Torres. Odegaard. Martin Odegaard. Que lo pude... Haber tanteado, ¿eh? En su momento. Luka Modric. Se gana hasta los 39 años de la renovación, ¿eh? Luquita Modric, ojito. Valverde. Carvajal. Casemiro. Kimmich. Reguilón. Reguilón que la ha tenido con Mourinho. Que la ha decepcionado a Mourinho. Y... Nada. Aquí de suplentes conocidos está... Teo Zidane. Que no se quiso venir conmigo. Gutjonsen. Vale. No tienen... Mira, tienen otros de la ver ellos. Tienen otros de la ver en la lista de traspasos del Real Madrid. Con 24 años. Estas que sí. Joder. Tienen todos los canteranos. Los tienen todos de suplentes, ¿eh? De la lista de transferibles. ¿Han cedido alguien? Nadie. Vale. Ya hemos visto al Real Madrid. Vamos a ver un momento la clasificación. Estamos con 31 puntos. La Real Sociedad. El Atlético de Madrid. Ojito, ¿eh? Nervous. Nervous. I have nervous. Vale. I'm nervous. Quiero decir. Ya no sé ni lo que digo. Bueno, chicos. Pues yo me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.